y amigos qué tal cómo están ustedes recuerden todos los viernes de las siete a las ocho de la noche estamos aquí en tertulia nocturna y estamos transmitiendo directamente desde la ciudad de méxico en el proyecto 2013 y bueno pues el día de hoy amigos como siempre estas tormentas en la ciudad de méxico como nos ocurrió el miércoles que estuvimos aquí colaborando con ustedes pues hubo momentos técnicos en los que se fue la imagen que tuvimos problemas para podernos comunicar con ustedes pero aquí estamos nuevamente ahora en tertulia nocturna de siete a ocho de la noche a través del proyecto 2013 y bueno como ustedes saben tertulia nocturna siempre estamos hablando de pues las noticias nacionales e internacionales y haciendo editorial periodística y precisamente el día de hoy pues voy a tocar uno de los temas más interesantes que es pues un mural que se hizo en honor de la familia burrón muchos de ustedes que nos ven en el extranjero probablemente no sepan que gabriel vargas hace más de 50 años empezó a crear pues una caricatura muy particular en méxico que fue un hit durante muchos años y que bueno pues la familia burrón y este fue un mural que se hizo precisamente en las calles de regina y bueno pues está siendo pues restaurado debido a el mural de la familia burrón pues fue grafiteado durante varios días y bueno dice así el mural de en honor de la familia burrón en la calle de regina está sujeto a un proceso de restauración debido a que el 6 de mayo fue grafiteado por personas que no han sido identificadas la pintura es un homenaje múltiple realizado por el taller de pintura de la casa vecina que es patrocinada por la fundación del centro histórico y se convirtió desde su inauguración único un ícono de la calle de regina en donde los peatones no perdían oportunidad de retratarse con la imagen de la pintura el mural fue grafiteado en una superficie de unos 20 metros cuadrados y su restauración es realizada por el propio taller de la pintura de la casa vecina informó la fundación la recuperación de la pintura tiene un avance del 40% bueno es de lamentarse que personas sin escrúpulos pues llegan directamente en todos los lugares en la ciudad de méxico y no solamente en méxico en muchas partes del mundo y llegan y grafitean aquello que está considerado como un elemento de arte y sobre todo nosotros sabemos que los grafiteros han realizado una serie de pinturas en toda la república mexicana y en todo el mundo y sabemos por ejemplo que existe un grupo de grafiteros que fueron de méxico a francia para pintar en el metro de francia y otros que vinieron de francia a méxico y aquí en el metro insurgentes tenemos un mural precisamente debido a estos elementos de integración entre méxico y algunos países bueno pues precisamente debido a ello la próxima semana amigos vamos a tener una reunión en la en lo que es paseo de la reforma de la ciudad de méxico donde va a haber una pues actividad muy importante porque todos los pueblos amigos de méxico presentan pues sus artesanías ahí en paseo de la reforma desde el monumento a la independencia hasta el ángel mismo pues realizan una serie de exposiciones de cerca de 50 países que son amigos de méxico y méxico es amigo de estos países como son los países del medio oriente turquía egipto libia pues hacen exposiciones viene guatemala venezuela nicaragua costa rica y bueno pues viene también eeuu francia alemania italia y bueno es interesante amigos porque los invitamos a que vean ustedes esta exposición de venta de artesanías algunos países venden ropa venden sus propios elementos de identificación del país bueno pues uno de los elementos más interesantes que nosotros sabemos que está sucediendo en méxico dirigiéndonos a la política pues nos encontramos que hay pues en algunas delegaciones de la ciudad de méxico se está aplicando un proyecto muy importante cruzada contra el hambre y bueno pues sobre todo se inicia este aspecto de estas actividades debido a que próximamente en dos semanas más vamos a tener una serie de votaciones y en donde los tres partidos más importantes de méxico como son el pri el pan y el partido de la revolución democrática van a realizar una serie de campañas contra el hambre y es necesario que nosotros tengamos en cuenta muchas personas como fue lo que fue publicado en la sección 2 de metrópoli del periódico universal cruzada y votos bajo lupa es necesario transparentarla y fiscalizarla coinciden expertos alertan el riesgo de que se convierta una estrategia para posesionar al partido de al partido revolucionario institucional en la ciudad bueno nosotros lo creemos muy difícil porque en realidad en la ciudad de méxico sabemos que tiene una convicción política y mucho menos de aceptar la presencia del partido acción nacional y el partido revolucionario institucional claro que están haciendo una campaña a través de lo que llaman ellos el pacto por méxico en la cruzada contra el hambre donde se han destinado varios millones de pesos para pues darle un otorgamiento a las personas despensas y una economía específicamente pero esto lo hacen con un objetivo el buscar el voto y posesionarte posesionarse hacia el futuro en la ciudad de méxico antes de usar los recursos federales el proceso que se encuentra en un momento tranquilo podríamos llamarlo así titulares de las demarcaciones o sea los jefes y los delegados de cada una de las delegaciones demandan firme de firma de convenios para evitar el otorgamiento de una economía hacia las gentes que tienen menos posibilidades económicas como un abuso electoral y dice así parte del artículo que está por escrito por elena michel y fotos de adrián hernández y jorge ríos donde vemos aquí bueno pues vamos a presentar a ustedes una imagen de la fotografía que corresponde a una mujer de la tercera edad en una en su habitación bastante humilde en donde pues está cocinando y vemos pues que ahí les va a llegar esta economía de la lucha contra el hambre pero yo creo que no se le debería de dar el pescado sino enseñenme a pescar y crear instancias apropiadas para ello muchas gracias aranza por estos elementos en la posición técnica y bueno dice las cuatro delegaciones elegidas por el gobierno federal para aplicar la cruzada nacional contra el hambre concentran el 39 por ciento de los capitalinos con credencial de elector y posibilidad de votar según el reporte estadístico del instituto federal electoral del distrito federal la aplicación de los recursos federales se encuentran tranquilamente pues los delegados de iztapalapa jesús valencia álvaro bregón leonel luna tlalpan marisela contreras y gustavo amadero nora áreas demandaron la realización de convenios específicos para blindar los programas sociales ante el riesgo de que la cruzada se convierta en una estrategia electoral para posesionar al pri y vulnerar al partido de la revolución democrática que ha gobernado la capital por 13 años y evidentemente no solamente es esto sino que hay una campaña por medio de la prensa por medio de la televisión por medio de la radio en contra del partido de la revolución democrática hemos tenido la oportunidad de escuchar algunos programas matutinos como el de nino canún como el de carlos ramos padilla donde constantemente se están haciendo ataques pues a los partidos políticos que no les conviene que lleguen al poder el partido acción nacional jamás llegará a ser gobernante en el distrito federal solamente durante los últimos 12 años pues han tenido tres delegaciones en el distrito federal como lo han sido la miguel hidalgo y la delegación benito juárez y una de ellas hacia el sureste en donde bueno pues se ha tenido algunos problemas muy específicos con ello dice que los jefes delegacionales pues sabemos que la señora rosario robles pues se vio envuelta que es una de las directrices de desarrollo la secretaria de desarrollo social esto es que está escrito por johanna robles en el periódico el universal y nos dice así los cuatro jefes delegacionales y la secretaria de del gobierno del federal se reunirá esta semana con la titular de la secretaría de desarrollo social o sea sede sol rosario robles para abordar cruzada contra el hambre en la ciudad de méxico repito esto no tiene más que una campaña en contra del partido de la revolución democrática para abrir el campo y que puedan posesionarse en delegaciones y puedan posesionarse probablemente como jefe del distrito federal como gobernante del distrito federal el jefe delegacional de álvaro obregón leonel luna adelantó que el planteamiento se incluye la participación del instituto federal de acceso a la información y el instituto de acceso a la protección de los datos para que sea garante del manejo de los recursos depende de gobierno federal si tiene voluntad política y aplique el modelo de transparencia que estamos pretendiendo no habría ningún problema apuntó leonel luna indicó que este tema es fundamental para los delegados de álvaro obregón istapalapa gustavo amadero tlalpan para que la cruzada contra el hambre pueda ingresar en forma ordenada a los territorios bueno nosotros parece a nuestro parecer pues nos da la idea de que estas campañas que se inicia por parte del gobierno federal pues lo único que hacen es lanzar una campaña y comprar la conciencia exactamente lo mismo que hicieron en la campaña del 3 de julio del año pasado cuando vinieron las elecciones y recordemos que cuadri como candidato de uno de los partidos políticos la señora vázquez mota y enrique peña nieto pues tenían la misma estructura y bueno pues después de la compra de conciencia a través de las tarjetas oriana pues lograron ganar el la presidencia de la república pero en base a la compra de conciencias y esto es parte de lo que sucede en las campañas políticas y no nada más en méxico sino en muchas partes del mundo y salió también en el periódico el universal en la sección metrópoli en la página c3 dice cifras de la pobreza en el distrito federal de acuerdo con el coneval y inegi la capital en la capital la pobreza extrema está encontrada concentrada en cinco delegaciones mientras que en benito juárez y miguel hidalgo se ubican entre las demarcaciones con menor pobreza a nivel nacional pobreza extrema azcapotzalco tres mil cuatrocientos cuarenta y nueve familias miguel hidalgo mil setecientos setenta y ocho gustavo amadero veintitrés mil noventa y uno iztacalco cinco mil setecientos sesenta y dos cuajimalpa dos mil novecientos treinta y siete benito juárez mil ciento setenta y nueve álvaro bregón dieciséis mil setecientos cuarenta y ocho iztapalapa sesenta y tres mil quizás sea el lugar donde hay mayor ubicación de pobreza ya que en iztapalapa llega mucha gente de la provincia y viene a radicar con familiares en estos lugares coyoacán siendo coyoacán una de las zonas con una economía fuerte como la benito juárez pues imagínense ustedes además prácticamente son las orillas de la zona montañosa con con la universidad de méxico son siete siete mil trescientos cuarenta y tres ocho y milco once mil ochocientos ochenta y seis familias clagua trece mil quinientas cuarenta y siete magdalena contreras cuatro mil novecientas ocho clalpan diecisiete mil ciento noventa y seis y mil palta seis mil doscientos treinta y nueve mil palta tiene el mayor porcentaje de vivienda sin drenaje sin agua entubada y sin refrigeradores con respecto a otras delegaciones esto nos está diciendo que evidentemente pues cuando la ciudad de méxico ha sido pues detectada por el gobierno del distrito federal durante más de doce años pues prácticamente podemos decir que en las en los últimos tres sexenios ha sido favorable al partido de la revolución democrática porque se ha hecho una distribución con conciencia social esto está determinando que en algunos lugares como por ejemplo coyoacán el dos por ciento no tiene drenaje para permitir la salida de aguas negras cuajimalpa el siete décimas por ciento álvaro bregón un uno por ciento cuauhtémoc uno por ciento prácticamente todas las delegaciones están en la misma forma excepto tlalpan tlalpan que tiene punto ocho por ciento de que no tiene salida y veamos qué pasa con iztapalapa solamente el dos por ciento bueno pues ahí vemos el desarrollo que se realiza en la ciudad de méxico y nos está diciendo en esta gráfica que publicó el periódico el universal que pues algunas de las delegaciones que tienen la mayor elevación de una población de adultos mayores de 65 años y más dice sector beneficiado con el apoyo económico para adultos mayores del gobierno federal benito juárez 11.1 miguel hidalgo 9.7 azcapotzalco 9.6 coyoacán 9.5 venustiano carranza 9.6 istacalco 9.3 cuauhtémoc 9.1 gustavo amadero 8.8 álvaro bregón 7.4 magdalena michuca 6.9 tlalpan 6.7 istapalapa 6 por ciento xochimilco 5.9 cuajimalpa de morelos 5.1 milpalta 5.1 itlagua 4.9 bueno pues esto es de hecho una serie de gráficas que ha publicado que me parece muy interesante lo que hace el periódico universal en donde pues presentan pues estas gráficas de todos los problemas que se tienen en las delegaciones en el caso de viviendas particulares sin agua pues prácticamente tenemos milpalta el 16.4 por ciento tlalpan 12.8 xochimilco pues tiene no aparece prácticamente clasificada aunque aparece 4.5 magdalena contreras 11.6 cuajimalpa morelos 3.1 tláhuac 3.1 y así sucesivamente hasta la que tiene menor problema o sea menor cantidad de habitaciones sin agua entubada es la benito juárez es la última y es la que tiene menor problema con el agua sin embargo los vecinos de joco se están quejando por la construcción que se está haciendo de una unidad habitacional que más de tres mil habitaciones con edificios de más de 11 pisos y este es uno de los problemas porque bueno son construcciones realizadas por el señor carlos slim y marcelo ebrard cuando fue gobernante de la ciudad de méxico bueno amigos desde ahí dejamos este hecho y pasamos a hacer comentarios desde otro punto de vista en donde bueno pues uno de los problemas que se están dando no solamente en la ciudad de méxico sino en muchas partes del mundo son la homofobia algunos de los problemas con la búsqueda de elementos muy importantes para ubicar los matrimonios gay los matrimonios entre hombres y hombres mujeres y mujeres pues está determinando una situación muy particular la secretaría del gobierno del distrito federal la secretaría de salubridad la secretaría de seguridad pública son con las que tienen más acusaciones debido a este problema de enfrentamiento con aquellos que tienen pues identidad sexual muy particular conmemoración el motivo del día internacional contra la homofobia ayer por la tarde se realizó un besucón en la terminal camionera del atapo o sea es una de las zonas camioneras al norte de la ciudad de méxico durante la celebración una mujer reprochó a los jóvenes por su forma de actuar en un lugar público bueno esto se presenta en todas partes del mundo porque hay quien no acepta esta ubicación de las parejas del mismo sexo el lunes pasado en la terminal de autobuses de pasajeros de oriente se selene y su novia sarahí de 19 años de edad se despedían con un beso porque una de ellas viajaba a veracruz de pronto fueron rodeadas por policías de la secretaría de salubridad de seguridad pública policías federales y otros vestidos de civiles les pidieron identificaciones les quitaron el boleto de viaje y la retuvieron unos 40 minutos no mostraron su placa nos dijeron que había una denuncia de una mujer contra nosotras por masturbación mutua y que eso ameritaba ir al ministerio público pero la supuesta denunciante nunca apareció recordó selene bueno pues es parte de las agresiones pero además los policías no tienen por qué detener a una persona si no ha cometido un delito y este tipo de elementos que se está que está mencionando en este artículo que está escrito por sara pantoja y gerardo suárez pues nos demuestran esta homofobia existente pero además los policías con toda la arbitrariedad y quienes se acercaron pues no tienen ningún derecho a detener a nadie porque esté manifestando sus actividades excepto que rompan las normas de lo que aquí se llama la moralidad en el caso de un beso no tiene absolutamente nada que ver ya que los estamos viendo en las estaciones del metro en las esquinas de las calles caminando en los jardines en los lugares públicos y nadie objeta nada porque no existe un artículo donde prohíba estos elementos bueno pues esto es parte de lo que está sucediendo pero también fíjense ustedes aprovechando los documentos que estamos viendo en tertulia nocturna que aranza nos hace favor de ubicarnos técnicamente se crea la fiscalía contra la trata de blancas se apoyará en cinco agencias del ministerio público esto está publicado precisamente el día de ayer 23 de mayo de 2013 y contra la trata de blancas donde vemos que muchas jovencitas son llevadas a esclavitud como nos dice esta sección logran escapar de la esclavitud yasmín y claudia lograron escapar literalmente de la esclavitud ambas se enamoraron ciegamente de los hombres que les hicieron múltiples promesas engañadas llegaron al distrito federal y descubrieron que habían sido enganchadas para ejercer la prostitución sus amigos bueno dice otro término fuerte que no lo voy a mencionar las mantenían amenazadas y no trabajaban para ellos las dos narran la experiencia y cómo escaparon el gobierno del distrito federal creó la fiscalía central de investigación para la atención de delito de trata de personas adscritas a la procuraduría general de justicia del distrito federal con la finalidad de investigar de forma integral este delito de acuerdo con cifras de la procuraduría capitalina de 2010 a 2012 se iniciaron 65 averiguaciones previas en contra de 219 probables responsables de los cuales fueron consignados 208 de 2007 a la fecha se han liberado a 326 víctimas de las cuales el 67 por ciento eran mujeres y 127 casos se trató de explotación laboral y en 120 la trata de índole sexual la procuraduría de justicia del distrito federal asegurado 20 inmuebles vinculados con este tipo de delitos bueno nosotros hemos visto en muchos lugares de la ciudad de méxico en la zona de insurgentes en la zona de insurgentes el viaducto en la zona del propio centro de la ciudad de méxico en la merced algunos de estos lugares donde se ejerce pues estos elementos de explotación femenina un total de 136 miembros integrada por 19 bandas se han desarticulado el jefe de gobierno capitalino miguel ángel mancera espinoza inauguró las instalaciones de la nueva fiscalía y explicó que esta instancia indagará conductas que van más allá de la explotación sexual a mujeres como los delitos relacionados con menores de edad y pornografía esclavitud y la actividad directa de los procenetas bueno pues ahora nosotros sabemos amigos que se está verificando toda una serie de problemas en la televisión a través de esta pornografía infantil donde se transmiten algunas fotografías con niños y con seres pequeños y bueno pues hay gente que tiene factores de este tipo bueno pues también tenemos que hablar de que se está haciendo una campaña contra el VIH que se abrirá en septiembre la delegación miguel hidalgo dice el delegado día contra la homofobia como lo acabamos de mencionar el jefe delegacional en miguel hidalgo víctor romo informó que en septiembre se abrirá en la colonia santa julia una mini clínica para atender infecciones de transmisión sexual como el sida y la distribución de medicamentos incluidos los antirretrovirales también dijo que se incorporará un centro comunitario de la atención a la comunidad de la diversidad sexual bueno pues esto es parte vean ustedes que hoy hemos tratado pues elementos de lo que acontece en muchos lugares del mundo y ahora vamos a pasar de esta campaña contra el hambre pues algunos elementos que han sido publicados hoy en los periódicos y que nos llama mucho la atención he tenido la oportunidad de caminar por algunos mercados de la ciudad de méxico en algunos momentos cuando hemos ido ya entre semana muy temprano o ya en la tarde y en los mercados de muchas ciudades del mundo se acercan muchas personas directamente para buscar en estos desperdicios de los mercados para buscar alimento y que bueno pues es gente que no tiene economía y que sobre todo esto de la campaña contra la pobreza pues lo vemos reflejado en algunos mercados de la ciudad de méxico y dice así el artículo escrito por cintia sánchez y fotos de tania guerrero dice comen de la basura aprovechan desechos del comercio los desperdicios que los ricos sirven de alimento para los pobres quienes compran la merma a bajos precios para la suprema corte para la suprema no perdón para el super ama de santa fe lo que transporta el camión que parte a las seis de la mañana de la tienda es basura orgánica dos kilómetros abajo ya hay gente formada en un con su bolsa de mandado para pelear esa comida caduca fruta verdura lácteos cereales pan carne pollo y pescado son arrojados a la gente en menos de 10 minutos la merma es una súper es un supermercado que rápidamente se acaba bueno pues hemos tenido la oportunidad quien hizo este reportaje cintia sánchez pues captó otros elementos a mí me ha tocado ver cómo los comerciantes llegan y depositan la basura donde hay todo tipo de elementos y llega la gente hace una búsqueda y se lleva productos para poderse alimentar sucede todos los días en la colonia el cuervo de la delegación álvaro bregón desde las 7 de la mañana la gente la gente espera el camión de la basura para comprar la comida del día lo que está mejor conservado lo avienta para que lo cachen el resto se pone en el piso dentro de cajas de plástico para que escojan al final se revisan las bolsas y los trabajadores de limpia les hacen su cuenta bueno pues aquí tenemos otro tipo de explotación que se hace al ser humano esperemos que verdaderamente la gente que pasa estos problemas y que los gobiernos el gobierno federal y el gobierno del distrito federal deben de hacer campañas de prevención porque hay seguros contra el desempleo hay seguros contra el hambre y la gente no debe de estar permanentemente haciendo esto porque mucha gente pues se va habituando a todos los organismos microscópicos que tienen estos alimentos y eso es un problema muy serio bueno pues pasamos a otro tema amigos hoy sabemos que hace unos días fue el día mundial del internet y bueno pues comentamos algo el miércoles pasado y el lunes acerca de los usuarios del internet en la ciudad de méxico y ahora nos encontramos que el día mundial del internet pues prácticamente en la ciudad de méxico pues ya somos cerca de 45 millones 100 mil personas las que trabajamos directamente en internet y que aquí en internet bueno pues nosotros estamos utilizando el tiempo de esta televisora del proyecto 2013 para llevarles una información de noticias a ustedes pues todos los viernes haciendo editorial periodística y dice así crece en méxico el número de usuarios de internet dispositivos móviles son favoritos para conectarse para algunas personas en méxico el uso de internet es tan cotidiano que no podrían vivir sin él frases como me volvería loco y no sé qué haría sin internet fueron muy comunes en el sondeo realizado por el universal en el que se les hizo la pregunta qué haría si en este momento dejara de existir internet pero a personas que desde adolescentes hasta adultos mayores aunque la mayoría de los adultos mayores aseguró que no usan internet y que para ellos no era importante jóvenes y adolescentes coinciden en que es una herramienta vital en sus vidas sobre todo para sus tareas obtener datos y mandar y recibir emails conectarse a redes sociales bueno verdaderamente hemos tenido la oportunidad de estar escuchando en estos días y ver a jóvenes universitarios que pues todos ellos ya tienen su máquina para poderse comunicar directamente o hacer los estudios o escribir las tareas que les han dejado pues los maestros en las instituciones universitarias en estos momentos pues estoy realizando una serie de actividades en la universidad autónoma de la de metropolitana y bueno pues prácticamente los estudiantes que van a la casa de la primera imprenta en donde pues todos ellos llegan con su laptop y están haciendo los trabajos y comunicándose a determinadas distancias hemos leído y hemos tenido la oportunidad de comentar algunos emails que se mandan de diversas partes del mundo y que antes verdaderamente comunicarse con una persona hace 100 años tardaban dos o tres meses conforme fue avanzando el tiempo pues se ha reducido esta campaña de enlace que tenemos en el con el ser humano y hoy pues fácilmente nos podemos comunicar con cualquier parte del mundo en unos segundos bueno pues esto es parte de lo que dice cómo méxico crece el número de usuarios en el internet y sobre todo pues estas comunicaciones que se han tenido en sobre todo por computador argentina chile brasil costa rica méxico colombia y cada uno de ellos tiene un número un tanto por ciento de personas de cada país que se comunican con otros como argentina tiene el 34 por ciento chile el 35 por ciento brasil 37.8 costa rica 33.6 méxico 25.9 colombia 23.4 y así podríamos mencionar a los más de 200 países en el mundo que tienen un proceso de comunicación a través de esta red en donde podemos comunicarnos con el con el mundo según la asociación mexicana de internet en méxico se registraron 45 millones 100 mil personas en como internautas el cierre de 2002 el país de 7 de cada 10 usuarios usuarios de internet están conectados a través de móviles bueno hoy ustedes saben que hasta con nuestro celular podemos tener una comunicación inmediata en cualquier parte del mundo y a la determinada distancia bueno amigos pues pasamos ahora a otras secciones y vemos que precisamente el culto a wagner en donde en la ciudad alemana de beirut y leipzig compartirán el homenaje a uno de los mayores genios de la música clásica y tenemos aquí al culto a richard wagner que se repartirá hoy entre el leipzig donde nació hace 200 años y beirut la ciudad bávara donde mandó construir un teatro a su medida y máxima expresión en la devoción al genio alemán bueno pues ahí tenemos fíjense qué interesante es la historia de este hombre que estábamos viendo hace un momento en imagen y y que aranza nos está haciendo favor de colocar inmediatamente la imagen de este gran personaje aquí lo tenemos aproximadamente cuando tenía unos 40 años este hombre richard wagner pues resulta que ahora se están haciendo cuestionamientos muy particulares con respecto a él porque resulta que adolfo hitler pues era un hombre que le tenía un culto muy especial a wagner y dice así leipzig la ciudad de los músicos inaugurará el monumento a su talento más universal y polémico del bicentenario del nacimiento de wagner 22 de mayo de 1813 la figura creada por el escultor stefan balkenhoff quedará así perpetuada en la ciudad sajón en la que también dejaron huella johann sebastian bach félix mendelssohn y robert y clara schumann en leipzig estará presente karina wagner bisnieta del compositor y co-directora con su hermana su hermanastra eva del festival de la ópera richard wagner de weidewood máximo exponente de la devoción a un genio que sigue desatando amores y rechazos en dosis de parejas estaba yo buscando precisamente donde se encuentra pues algunos de los elementos de contradicción con respecto a este personaje en este mismo lugar tomará la batuta este miércoles christian tiel de el man director actualmente predilecto de bayrut y de las bisnietas wagner que ofrecerá una especie de selección de grandes éxitos entre ellos las valkirias tal vez el concierto en sí no sea histórico puesto que no habría estreno de grandes escenografías la gran ocasión será el nuevo anillo del nivel de los nivelungos de frank castford el 26 de julio bueno pues la mayor parte de los periódicos en la sección de cultura pues nos están hablando de este festejo del personaje festejado y polémico en sus 200 años y dice así voy a leer solamente una sección donde se habla de estos elementos de la contradicción el mundo musical festeja el próximo miércoles el bicentenario del compositor alemán richard wagner 1813-1883 con una serie de actividades pero algunas de estas no han sido bien recibidas por el público como las óperas colon ring y tan hauser desde noviembre y hasta ahora se han realizado eventos para conmemorar el aniversario de wagner considerado también una figura polémica que se proclamaba antisemita y que en años después se convirtió en el músico preferido de adolfo hitler bueno wagner no conoció adolfo hitler que se haya declarado en su momento porque eran las corrientes ideológicas pues no quiere decir mucho más allá para destacar o disminuir el talento de este gran hombre otro de los elementos vamos a comentar de lo que ha acontecido en la ciudad de méxico y pues ahora descubrimos que algunos de ellos pues son invasores hacia la zona del ajusco del distrito federal donde han sido desalojados desalojados algunos de ellos que han ocupado pues algunas de las zonas boscosas del oeste de la ciudad de méxico y también nos encontramos en el periódico reforma en la sección ciudad pues los invasores del ajusco y en el periódico reforma nos encontramos que el anterior gobernante marcelo ebrard vendió una calle y dice así la administración de marcelo ebrard vendió el hotel 434.5 metros cuadrados de la calle de la colonia santa cruz atoyac de la delegación benito juárez la compraventa de dicha porción de la calle juárez en cuatro millones de pesos se concretó el 6 de abril de 2011 según constan las escrituras públicas 59 483 de la notaría 227 de las cuales reforma tiene copia previamente el 20 de diciembre de 2010 esa vialidad fue desincorporada del patrimonio público por medio de un decreto firmado por ebrard a favor del hotel royal plaza ahora holly de yin que se publicó en la gaceta oficial bueno yo quiero mencionar algo muy importante las banquetas pertenecen al gobierno del distrito federal y la calle pertenece a esa área del gobierno federal por lo tanto esa área federal y no puede ser vendida para poder ser vendida tiene que haber un comité de los vecinos que autoricen ello por lo tanto se formó en la delegación benito juárez un comité que no tenía nada que ver porque no eran los representantes de la en la delegación benito juárez esto por lo tanto debe pasar un promedio de 10 años cuando se da la noticia de la venta de ello y entonces se hace un juicio para aprobar o no aprobar la venta de esta calle por lo tanto no ha pasado ni siquiera dos años por lo tanto esto tiene que ser ratificado y tiene que ser rectificado por el actual gobierno que es el doctor ángel mancera por lo tanto esto no puede ser permitido que cualquiera llegue y compre una calle en donde por dónde van a pasar los vecinos por dónde van a salir los automóviles de los vecinos por dónde va a estar esta área muy importante para que los vecinos puedan continuar sobre todo en una colonia como la delegación benito juárez bueno ya para finalizar amigos quiero comentar lo siguiente los primeros días salió en los periódicos de la ciudad de méxico un elemento muy importante el hecho de que se destituía a uno de los senadores del partido acción nacional y tenemos que precisamente el martes 21 sale una noticia en donde es destituido el coordinador de la cámara de senadores que es que fue el representante de la secretaría de hacienda del partido acción nacional durante el gobierno del presidente felipe calderón la remoción no acallará críticas advierte cordero partido acción nacional está en riesgo peligra la estabilidad dentro del partido afirma el senado el dirigente nacional gustavo madero se descarta descarta fractura recuperar la unidad reto de acción nacional preciado afines a cordero desairan cita de gustavo madero para elegir líder esto el miércoles 22 y luego continúan las noticias en los otros periódicos donde dice un expriista por cordero jorge luis preciado es el nuevo coordinador panista gustavo madero ordena la reconstrucción de la bancada del partido acción nacional en el senado jose luis preciado es el nuevo coordinador del partido acción nacional en el senado nombrado anoche por gustavo madero dirigente nacional del partido quien militó en las en los primeros años de su vida política en el partido revolucionario institucional el que fue líder del frente juvenil juvenil revolucionario en colima tiene 40 años y es miembro del partido acción nacional desde 1996 actualmente preside la comisión de reglamentos y prácticas parlamentarias y es secretario de la comisión de radio y televisión y cinematografía bueno yo quiero mencionar antes de terminar esta sección y despedirnos de ustedes es que es verdaderamente lamentable que el presidente del partido acción nacional haya destituido al señor cordero a ernesto cordero porque pues es un líder nato además ha tenido una representatividad muy importante yo lo considero un hombre muy inteligente y que quizá en estos momentos vaya a perjudicar de una manera muy particular al partido acción nacional ya que en unas semanas vienen las elecciones en algunos estados de la república y esto pudiera ser un elemento de política para reajustar las cuentas y que en un momento cuando en el mes a finales de año el señor madero sea deje de ser presidente del partido acción nacional probablemente uno de los candidatos sea precisamente ernesto cordero porque lo considero con un hombre del pensamiento claro no importa que sea del partido acción nacional y no es por favorecerlo ni porque sea uno panista simple y sencillamente porque me parece que el señor ernesto cordero los trabajos que ha hecho en la secretaría de hacienda y del desempeño como candidato a la presidencia de la república y como candidato a otras acciones a mí me parece que es un hombre que tiene una certeza muy particular es un hombre con un proceso intelectual que puede desarrollar y llevar a un buen nivel el partido acción nacional después de haber perdido las elecciones el año pasado y que perdieron estas elecciones con la señora josefina vázquez mota pero también tenemos que analizar qué fue lo que sucedió con ella porque no le a no la apoyaron económicamente además de que no la apoyaron pues hubo problemas muy particulares porque además pues prácticamente la derrota que sufrieron algunos de los representantes de los partidos pues fue por la gran campaña que hizo el partido revolucionario institucional a través de la compra de conciencias que realizó durante pues la etapa de campaña con la venta de tarjetas el obsequio de tarjetas y bueno pues el señor cordero pues fue en su momento un poco marginado porque él tuvo en algún momento de su gestión como secretario de hacienda de felipe calderón pues tuvo una disposición muy particular y se equivocó en algunos comentarios de que una familia mexicana podía vivir con seis mil pesos mensuales bueno pues ahí está el resultado esperemos que esto no afecte directamente al partido pues acción nacional en el cambio de esta estrategia que puede ser una estrategia pero también puede ser un grave error para la continuidad de los hechos hacia el futuro bueno pues amigos pues les damos las gracias gracias aranza por habernos permitido y apoyarnos en imagen a través de conciencia conciencia planetaria y tertulia nocturna durante esta semana y en tertulia nocturna bueno pues el día de hoy ustedes vieron cómo aranza nos apoyó y gracias por los trabajos que hemos realizado durante esta semana como técnico como nueva técnico que verdaderamente nos sorprende porque estamos hablando de un tema inmediatamente no pasan arriba de 10 15 segundos cuando ya está la imagen apoyándonos en lo que estamos diciendo bueno amigos pues nos despedimos desde la ciudad de méxico para ustedes y recuerden ustedes que estamos precisamente transmitiendo en proyecto 2013 a través de tertulia nocturna y nos vemos el próximo lunes recuerden que el lunes les toca a los pitagóricos y vamos a estar precisamente de 6 a 7 de la noche con nuestros amigos con sus transmisiones directamente y sus comentarios precisamente de los pitagóricos en el mundo y bueno los miércoles estamos en conciencia planetaria internacional y los viernes como el día de hoy pues estamos aquí en tertulia nocturna solamente les podemos decir buenos días buenas noches buenas tardes buenas madrugadas dondequiera que se encuentren se despide de ustedes carlos jiménez y aranza se despide también de ustedes gracias amigos y nos vemos hasta el próximo lunes de 6 a 7